Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdo Si hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En un nuevo visitando mundos de subs Y en el anterior episodio Me dijisteis de mirar un mundo Que estuviese hecho en Pocket Edition Y en vez de traeros un mundo He dicho, bueno, voy a traer un servidor Un realme más específicamente Así que, os doy la bienvenida al JPLAYS REALM Muy bien, pues vamos a empezar por ver El lobby de este mundo Vale, me lo estaba viendo un poquito por encima Y tiene una barbaridad de estructuras Así que lo más probable es que no Aprofundicemos en todas Entonces, bueno, el lobby nos recibe este cartel JPLAYS REALM, la verdad es que me mola bastante Este Este logo aquí de Youtube, pero bueno Básicamente lo que hay en el lobby Un portal de nether guapísimo Vale, una muralla gigante Bastante simple La muralla aquí A ver, no se han matado A hacer la muralla aquí chetada Y pues, bueno Una tienda que supongo que era para intercambiar entre ellos Un montón de banners Las instrucciones Que deben estar ahí Y bueno Y demás, ¿no? Esto sería un poquito el lobby De momento está bastante bien como inicio Y pues da sitio a aquí, ¿no? A lo que vendría a ser la ciudad Ok, encontramos primero esto Que supongo que será la skin de JPLAYS Tendría bastante sentido, la verdad Varias estructuras como esta casa Esta otra Las casas voy a intentar no verlas demasiado Porque ya hemos visto un montón Esta estructura que me mola bastante No se voy a mentir Esta es la estructura Realmente se ve bastante guapa Welcome to Galaxy's Shine Skybase Está muy guapa la estructura Bueno, la base esta, ¿no? A mí me mola bastante La idea La idea está muy bien Simplemente, además de hacerlo esto en la entrada Muy bien Una casa aquí Bastante JPLAYSON se llama Bastante lamentable Ah, es una prisión Vale, vale Es una prisión Como dice el nombre Bastante guapo esto Esta decoración Y pues esto es lo que hay en la prisión, ¿no? Varias jaulas Supongo que esto sería bastante para rolear Porque además aquí hay pasteles hasta comidos Que, bueno Como tengo hambre Pues me los voy a comer Supongo que aquí roleaban bastante, ¿vale? Tiene bastante pinta de que roleaban una locura Sí, sí Es que esto es una prisión Pero vamos En toda norma Mirad Mirad esta casa No voy a profundizar demasiado Pero Esta casa Voy a destacar un poco Las que me parezcan Las que me parezcan más guays, ¿no? La típica nevera esta de tutorial No está nada mal esta casita Aquí un castillo Medio cutre Pero para que veáis Que realmente para hacer una casa medianamente guay Esto está bien No es una locura Vale, pero está bien Para hacer una casa medianamente guapa No hace falta ser el mejor constructor de todos Por ejemplo Esto ya sería un nivel un poquito más avanzado Tampoco sigue siendo una locura Pero está bastante bien Este rayo láser Esto sería un poquito la ciudad Otro portal Este un poco más pocho Pero Bueno, así telita Más pocho Pero Poca broma Parkour course Made by Captain Cookie Ojo, lo voy a probar, ¿eh? Ay, que soy malísimo Vale Y si me lo paso ¿Qué me dais, chicos? A ver, a ver Soy gilipollas Ya lo sé Bienvenidos a Visitando Mundos, ¿no? Eh... En la serie de luz Gracias a todos No nos visitan mundos Bueno, vamos a ver Vamos a hacer así Y... Bueno, está bastante bien La verdad No checkpoints Dice Ja, ja Qué gracioso eres, ¿no? Venga, venga Eh... 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 Bueno Eh... Ha estado bastante bien El parkour Vale Edificios bastante simples Esto pues supongo Que serían bastantes minijugos, ¿no? Si... Bueno, esto es una base en sí, ¿no? Bueno, bastante culto en la base Aquí hay granjitas Una granja de... Cambú De bambú Granjas de cultivos en sí, ¿vale? Bastantes... Granjas bastante simples De manera que se recolectan De manera manual Edificios Esta es la parte que he visto antes Vale, vamos a pasar primero Por esta parte Luego vamos a pasar por la técnica Entonces Esta parte básicamente Es una locura O sea, esto está evidentemente Hecho todo en survival Se nota por el uso de... De este tipo de herramientas Que ahora no me acuerdo Como se llamaban Pero bueno Lo descubrimos en... De andamios Y bueno Mayoritariamente Todos los edificios Están en construcción ¿Vale? Eh... Los que están Simplemente son tiendas Este, por ejemplo Esta Me mola bastante La idea esta, eh La idea de la barra esta Además que... Bueno, esto no tiene nada que ver Con el visitando Mundo de Tour Pero yo sí tengo una casa Con piscina Me gustaría que hubiese una manera De tirarte a la piscina A través de una barra De estas No me preguntéis el porqué Pero sería detalle propio De la casa, ¿no? La parte épica Eh... Es normal Bueno, casitas modernas Más casitas Vamos a pasar a lo realmente guay ¿Vale? Que es por lo que me he instalado Este... Este mundo Esto está bastante guay ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? A ver Purple Station Purple Station Vale Estación amarilla Aquí hay bastantes estructuras Las destaco porque creo Que están bastante guapas Esto está bastante guapo ¿Esto qué es? Bastante guapo también Esto Eh... En venta Bastante guapo Con beacons y todo Bastante guapo, eh Ahí Ojo Dime que es una canción así Medio guapa Dime que es una canción guapa Está por hacer No se está haciendo todavía No le puedo dar ni a ti Se está haciendo todavía Este lago que Evidentemente es artificial ¿Vale? Está bastante guay Con esa zona de hielo Este puente ¿Vale? Estamos viendo que hay muchas decoraciones Y aquí vemos un camino gigante Y esta carretera ¿Vale? ¿Qué es esta carretera? Eh, Luz Bueno, estamos viendo aquí Que esta carretera Claramente Eh... Aquí tiene que pasar algo tocho ¿Vale? ¿Y qué es ese algo tocho? Pues efectivamente Una estación de tren Una puta locura ¿Vale? Y le estás instalado en el mundo Solo por esto Sí Eh... Es una locura esta estación de tren ¿Vale? Me parece muy guay A nivel de idea O sea, esta construcción Es un puto 10 Aquí como vemos Pues hay varias cosas Por ahí puedes bajar Que ahora vamos a bajar A ver si hay algo Aunque no se ve mucha pintada O sea, es una locura El detalle que tiene esta estación Voy a cruzarla toda A ver qué hay A ver si me encuentro algo interesante Aunque lo dudo bastante Pero bueno Y efectivamente Vale Eso significa que el RAM Tiene límite Lo cual Está bien porque pesaba Un gigabyte ¿Vale? O sea que mi editor Lo va a agradecer Vale, vamos a ir rectos Esta zona de redstone No sé si la podría usar Esto parece como un cohete Buah Sería una locura Saber activar esto ¿Eh? Hay una manera Se viene Se viene Se viene Puedo activar esto De alguna manera Buah Se viene Si activo esto Que le doy ¿Funciona? ¿Funciona? Y esto te sube ¿No? Ok A ver Ah, ¿y esto qué es? Para coger alt... Hostia Pues muy buena idea Coge esa altura Y luego no tienes que gastar cohetes A ver, un poco tontería La verdad Porque lo que te cuesta un cohete Es una tontería Pero bueno Y esto Luego frena aquí, ¿no? ¿O qué? Bueno, frena Ah, y vuelve a bajar Ojo Vale Me espero, me espero Vale, está a punto de llegar ¿Y qué hace? Esto aterriza Y luego esto Lo empuja para la izquierda Pues no Vale, hemos vuelto A la parte de la ciudad Esto no lo había comentado Que es como un templo Bastante guapo Ya Mola bastante La verdad Y estas armaduras Y todo Me gustan ¿Qué es? Para escoger kits ¿No? ¿O qué? O es el kit con el que ha ganado alguien Supongo que aquí es como el hall de la fama ¿No? Si tú ganas Te ponen aquí Tu skin y tal Tiene bastante pinta De que es así Este perímetro Que el chaval que aseguró este perímetro Se quedó a gusto Porque dijo Esto es top a mí Y al hijo de puta no hizo nada ¿Sabes? Hay muchas cosas que voy a pasar por encima Y vosotros mismos Si vais parando el vídeo Y las vais observando Pues las podéis ver Vale Esta torre bastante guapa Muy buena decoración Hay una casa Voy a ver la casa A ver Vale Una casa Bastante humilde Hecha de madera Home sweet home Ostras Esta es la casa del youtuber Pues una casa bastante humilde La verdad No te voy a No te voy a mentir Aquí hay otra base Ojo que parece una base top ¿Eh? Tú a esta base Entras por aquí abajo Vale Ok Subes A ver Este mecanismo un poco troglodita ¿No? Este mecanismo de subida Pero bueno Se lo vamos a pasar Subes por aquí Una cabeza de creeper Otra De wither skeleton Ya me dirás tú Cómo consigues una cabeza de creeper Y esto parece como un bar ¿No? Prácticamente Una zona así de chiringuito De chill Esto pues un poquito A ver Yo Editor Ponme música de fondo Porque esto Esto lo requiere La verdad Venga Vamos a hacer esto por aquí Lo siento chicos Eh Hay que aprovechar Que pues Youtube no me da de comer Hay que aprovechar A la mínima que vea algo Para comer Pues darle un poquito De caña ¿No? Vale Vamos a pasar ya Un poquito a la zona Más técnica Más técnica Ok Se viene Estructura de Un tiburón Encima de un bote No, no O sea ¿Qué hay más épico que esto? Alguien me lo dice Tío Y encima con una historia Que no voy a leer Lo paráis Lo paráis Y lo leís O sea ¿Qué hay más épico que esto? Un tiburón muerto Además O sea ¿Qué hay mejor Que un tiburón muerto Encima de un bote? Nada Ya os lo digo Nada Muy bien Pasamos a la zona Técnica Como he dicho anteriormente Que bueno Aquí hay una villa ¿Vale? Para que Por si alguien se lo pregunta Que hay una villa Con cultivos y tal Y estas casitas aquí Guays Con cerdos Eh Un par de casas ¿Vale? Esta casa Bastante guapa Fuera coñas Yo porque no me O sea Con lo fácil Que tío Hacerte esta casa Que tardas Dos horas No he tenido una casa En mi puta vida Porque soy un vago Tío No soy un vago Pero prefiero hacer Una puta granja Que me tardo Catorce horas Hacer mi base Que hago Un video de mi base Y se tiene que volver viral O sea O sea Yo hago un video de mi base Y se hace viral Normal O sea TheGrefg TheGrefg dice Oh Mi skin la llevan esperando un año Si si Pero es que mi base La llevan esperando Bueno Dos o tres mínimo ¿Sabes? Entonces Eso tiene que ser Vamos Tres millones De personas en directo Ahí en Twitch Eh Vale Otra base así Bastante guapa La verdad Yo iba a decir Bastante simple Pero en el momento En que he visto esto Te voy a terminar de Ayudar Vale En la base Parece que Ahí está Ahí está Creo que Está bien Yo creo que Le falta un pequeño toque Le falta un pequeño toque Vamos a ayudar a este Pobre creador de casas ¿No? Que a ver Todos tenemos Nuestros inicios y tal Y es normal que nos cueste ¿No? Al fin y al cabo Bueno Ahí está Perfecto Ahí está Bueno Para mi Esto Sin duda alguna Muchísimo mejor Granja de bambú ¿Cómo funciona? Pues como la que tenía yo Sinceramente Se activa esto Y esto empieza a romper Todo el bambú Vale Básicamente Hasta Hasta que ya no quede bambú Granja de cacao Ojo Que esta granja Esta granja ¿Cómo va esto? Esta granja Que tú plantas los cacaos Y los quitas Bueno Ah no 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 Se quita con Con pistones Ah vale Se empuja esto Esto Claro Yo no lo veo Yo no lo he visto nunca Esto O sea A ver Lo tienes que volver a poner tú Pero Se mueve todo otra vez Está bastante guapa la granja Cactus farm Esto no sé hasta que punto Eso tiene en un survival Pero bueno Aquí lo tienen Cactus farm Con esto de obsidiana Un poco LOL Pero bueno Ok Esta zona bastante guapa En cuanto a construcción Y finalmente vamos a ver Esta última base Vale Esta sería la Una base bastante simple Pero me ha gustado Verla antes Que es esta Vale Esta base Pues yo que sé Tiene este camino Que se activa de noche Vale Si yo ahora Barra time Set Night Esto se debería activar Automáticamente Ahí está Se activa Vale Mira Mira Otra vez Otra vez Ahora no ha funcionado Se activan todos Vale Lo cual Me habla bastante Y sin más Realmente esto era Una tontería Así que No sé que ha sido El hijo de puta Que ha hecho esto Con las antorchas Pero bueno Supongo que todo el servidor Le está agradecido Eternamente Vale Vamos a ir por aquí Muy bien Pues vamos a ir Al nether A ver que hay Vale Del nether La verdad es que No me esperaba nada No os voy a mentir Y he hecho bien Creo Vale Aquí hay otro portal No voy a entrar A los portales cercanos Porque es un poco tontería Sin más Sin más En el nether Simplemente Hay portales así Medianamente random De gente Pues eso Random Si yo entro en este portal Pues bueno Sin más Bueno Bueno sin más Ojo Ojo con esta base Que acabo de ver Tiene bastantes Construcciones Bastante guays Vale Básicamente esto por aquí Eso por ahí Aquí unas chocitas A medio construir Y finalmente Este barrio Que es lo que realmente Mola Las cosas como son Este barrio Que locura esto Este detalle Mirad mirad Este detalle Es una locura Y además con el pollo Lo ha hecho con un pollo Aquí chaval Que detalles Que detalles Por favor No me va Me va a matar No Está loco Está loco Mirad estos detalles Mirad estos detalles Esto si que Pero mira esto Esto si que es un barco pirata En condiciones Buah Le faltaba Meter algo en los cofres Tío Pero bueno También entiendo Que es un mundo Survival Vale Vamos a subir Pues muy guapo Muy guapo Me ha gustado mucho Y aquí donde ponen Ponen los prisioneros Nah Una locura Este barco 10 de 10 Y pues nada Me quería despedir De este realm Ya Vale Sé que ha sido Bastante express Espero que lo haya sido Ya Ya me contaréis Y bueno Realmente Pensar que esto Es un realm Vale Que evidentemente Hay muchas otras bases Muchas otras cosas Que ni siquiera he podido ver Porque no estaban cerca del spawn Vale Pero aún así Lo que hemos podido ver Y observar Realmente Yo creo que nos ha gustado Podemos decir que Está realmente guapo Así que nada Realmente me molan Me molan ver este tipo De realms Porque realmente Pues Me hace replantearme ¿No? El hacer Una tercera temporada Una tercera temporada De mundos De survival Con subs ¿Vale? Yo lo voy dejando Ahí en el aire Y ya pues cuando Tenga que suceder Que suceda ¿No? Una tercera temporada Ahí con los subs Pero bueno Si veo mucho apoyo A esta serie Os lo recomiendo Porque el último episodio Pues Estuvo un poquito bajito De esta serie De visitando mundos Y tal No sé si fue por la miniatura O qué Pero bueno Os recomiendo Que le deis un montón de likes Y tal Y compartáis Y todo eso Y os hagáis miembros Si queréis Pero bueno Me dejo de spam Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un buen Me gusta Y nos vemos En la próxima ¡Chau!